033. Empieza, le decía, a restablecerse la normalidad en el cruce fronterizo de Tijuana a San Isidro. La contingencia derivada del colapso de una tarima que jaló parte del techo es todavía investigada. El temor al lado mexicano es que el incidente vaya a retrasar aún más las obras de ampliación de esta que es la garita más transitada del mundo. Y a pesar de la apertura parcial de la garita de San Isidro, el tráfico fluyó hoy con aparente normalidad dentro de los rangos de espera de un jueves cualquiera. Claudio Orozco nos tiene la reseña. Claudia, buenas tardes. Martín, buenas tardes. Ante la incertidumbre de la apertura de las garitas, muchas personas optaron por cruzar a la Unión Americana desde ayer o simplemente no salir a Tijuana. Eso aligeró hoy un poco la espera. De la puerta 2 a la 11 permanecen cerradas. Los carriles de acceso del lado izquierdo siguen vacíos. Los usuarios de Sentry hicieron fila normal y ya cerca de la garita les delimitaron compostes de malla anaranjada para desviarlos de la fila 12 a la 16. Dejaron solamente ocho carriles para cruce normal por el lado derecho y aunque hoy la fila no fue muy extensa, sí la reportaron lenta. Pues ahorita llevo dos horas. Va a estar bastante lento todo ese tiempo, ¿no? Pierdo mucho tiempo, ¿no? Habilitaron también la última línea que hasta el número está improvisado. La que sigue cerrada es la caseta 19, pues continúan trabajando en la zona. Algunas láminas que colgaban las retiraron y la zona más afectada la cubrieron con telas blancas. La línea 1 la abren eventualmente para el cruce de camiones y la zona peatonal totalmente vacía, que hasta los vendedores decidieron retirarse. Eh, sí, normalmente es todo así, en línea. No tanto como a la mañana, como a las 5, 6 de la mañana, pero sí, sí, en línea. La garita de Otay volvió a la normalidad, donde reportaban hasta 400 vehículos por fila. Hoy llegaban apenas a los 80. Los automovilistas eran los más sorprendidos. Pues la verdad no sabía cómo estaba la cola y pues mejor escuchamos que en Otay estaba fluyendo bien, por aquí. Pero a pesar de lo congestionado de ayer, no hubo grandes ventas. Pues sí hubo fila, pero la gente iba desesperada, pues para cruzar, pues se enfadó, era demasiado caos desde la comercial mexicana, pues la gente de tres horas, cuatro. El alcalde informó que el mismo comisionado para la frontera, Arambers, impidió el apoyo de la ciudad de Tijuana para mitigar la problemática a los usuarios. El cual se dio sin ninguna restricción con la Secretaría de Seguridad para tratar de ordenar o reordenar un poco el traslado de la garita de San Isidro a la garita de Otay. Obviamente la capacidad que tenemos de infraestructura para hacer ese movimiento fue muy difícil. Y de paso, aprovechó el cierre del lado derecho para darle una manita de gato a los carriles. Los agentes de tránsito continúan en los carriles de acceso guiando el tráfico que se dirige a las garitas para evitar de nueva cuenta aglomeraciones. De toda suerte se mantiene la petición, Claudia, a los residentes de la comarca de reducir temporalmente, pues, al mínimo y dispensable los cruces fronterizos. De preferencia, si no hay ninguna razón importante para cruzar la frontera, pues que se abstengan de hacerlo. Hay que tomar en cuenta que siguen 11 puertas cerradas y esto disminuye mucho el flujo vehicular. Claro, menos de la mitad de lo normal. Gracias, Claudia. Buenas tardes. Buenas tardes. El saldo oficial del derrumbe fue de 19 personas lesionadas, 11 fueron hospitalizadas con lesiones de distinto tipo. Se incluyen trabajadores de la construcción y personas que tripulaban alguno de los 15 vehículos afectados. El reporte oficial anunciado esta tarde detalla que 24 personas en total debieron recibir algún tipo de evaluación médica. La empresa contratista Miller Environmental resultó tener antecedentes ya perseguidos de violaciones a leyes de seguridad.